A continuación, Cable Noticias al mediodía. Este programa es familiar con quienes escenas de sexo y violencia. A partir de hoy se cobrarán en todos los almacenes las bolsas plásticas. Esto con el fin de que las personas dejen de usarlas para así evitar dañar el medio ambiente y afectar las especies marinas. Este es un informe de nuestro canal aliado Noticias RPTV. En Colombia una persona utiliza seis bolsas plásticas a la semana y 288 por año. Las alarmantes cifras son de la Organización Internacional de Conservación de la Naturaleza, WWF, y el Ministerio de Ambiente Colombiano. Cerca de 100.000 especies marinas cada año se ven afectadas por la contaminación por bolsas plásticas. Sobre todo su impacto en tortugas marinas, en delfines y un millón de aves. O sea, eso es terrible. El daño ambiental es desastroso. Casi entre el 5 y el 15 por ciento de las emisiones provienen de bolsas plásticas o mal manejo de residuos. Las bolsas tienen un impacto negativo muy serio, sobre todo en los ecosistemas hídricos. Por eso, a partir del primero de julio, empezarán a cobrar esas bolsas plásticas. Si se usan las bolsas plásticas autorizadas, pues se va a tener que pagar un impuesto de 20 pesos por bolsa y eso va a ir creciendo hasta 50 pesos. Por otro lado, algunos supermercados de cadena ya han venido implementando el uso de bolsas reutilizables. Hoy en día ya tenemos seis tiendas en el país que son cero bolsas y ha sido gracias a esa llegada y a esa toma de conciencia. Y el público lo acepta y ya lo entiende de manera natural. Día a día hay más conciencia ambiental por el daño negativo que genera esta clase de bolsas. Procuro, en la medida de lo posible, cuando compro un producto pequeño o algo, pues no utilizar bolsa plástica. También tengo un par de bolsitas de esas que uno compra. Si vas a salir a comprar algún tipo de cosa que no es fácil de llevar la mano, pues cargue con la bolsa. Compro bolsa de Nutella o me llevo una maleta o algo así. Básicamente es más, trato de no pedir bolsa plástica. Este impuesto que se aplica en más de 127 países en el mundo disminuye los impactos ambientales de residuos como el plástico, pero depende del compromiso de todos los colombianos.